Esta vez No te pido que me seas fiel Yo no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Una noche de tu vida Para amarte así Sin detalles y recuerdos que me duelan No me importa ya perderte Solo quisiera tenerte en mi acobo una vez más Te repito Que no quiero que te quedes junto a mí Yo quisiera que entendieras Que quisiera estar contigo Para amarte una vez más Porque yo sentí En mi alma un torrente de locura Porque yo te di Lo mejor de mi amor y mi perdura Y esta vez Solo pido verte una noche más Y el misterio de tenerte Y de quererte Morirá Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Que caso tengo contigo No me puedo controlar Y que me vuelvo a enamorar Cada vez que te veo Tu cuerpecito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Ahora puñibofetas Ahora tiripuñalas Tú no vienes conmigo Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita más Una carita más Una carita más Es todo lo que te pido Yo te repito Mi nena Que no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Esta noche para mí Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Morena Yo no me olvido De aquella noche es tan bella Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Te llevaré pa' un rincón Y allí estaremos un ratito Recordando cosas buenas Bailando bien pegadito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Quiero una noche de amor Negra y otras cositas Nos vemos en el show Un saludo Gracias por ver el video.